Uno... Último para Cappuccini Último para Cappuccini Bacchettino Cappuccini, Bacchettino, Vence Y en lo otro le decimos Último para... El resto Terroni, Pauletti, Frey, Susani Último para Cappuccini, Bacchettino Y acá quién gana, Bacchettino, no? Sí, Sí Ay, qué gana Que дал ... Tiene mucha experiencia Julio está覺得 nudo Ar Championships Está...? Aquí iba ¡Ah! Estábamos locos Bien Octavio, bien Octavio Por el quinto, por el quinto ¿Qué pensás que te metido acá? ¿Te gusta? Bien, bien, bien Bueno, dale, dale ¿Qué le pasó? ¿Dónde viene? Yo puse cincuenta ¿Qué? Ahí enfrente Carbófico 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 Carbófico